La presentación, excelente la participación, realmente nos ha llamado muchísimo la atención la cantidad de colegas y equipos que han presentado, 17 no es un número chico, ha habido participación de toda la provincia, de colegas de toda la provincia y esto es muy importante. Respecto al resultado y al equipo premiado y al proyecto que el jurado ha elegido como el mejor, debemos decir que ha respetado el concepto de, estaba plasmado en las bases, que era recuperar urbanamente ese área e integrarlo a la ciudad de una manera que haya más actividad y más ordenada en ese sector. Sabemos que es un sector que es muy usado por la gente de distrito y es un, digamos, lugar emblemático de la ciudad de San Rafael. El proyecto ganador respeta todas estas instancias y fundamentalmente ordena muy bien las circulaciones vehiculares. La separación que hace de la circulación de vehículos con el apeadero de colectivo está muy bien logrado y toda la integración del espacio urbano también. El jurado empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 9 de la noche en un trabajo sin parar. Este, era, digamos, el nivel de la propuesta era muy parejo, con lo cual se hace más difícil de buena hora elegir el mejor trabajo. Esto fue lo que ocurrió y tuvimos en 17 trabajos, ninguno fue impugnado, con lo cual quiere decir que todos los participantes entendieron bien el concepto del concurso y lo plasmaron en el proyecto. ¡Gracias!